Hola amigos, estamos en Cambrils y hoy tengo una sorpresa, tengo una persona quizás la más buscada de toda la gira. Ella es, os la voy a presentar, que la tengo aquí a mi lado. ¿Quién eres tú? Hola, soy Sara. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces en la gira? Asistente personal de Alejandro, justo Alejandro. Ella es la famosa Sara DC, que todos me decís, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué nunca sale? ¿Por qué nunca sale, Sara? Porque hago los coros también de Deja que te bese, que lo sepáis. Y nos vas a deleitar con... No, me da vergüenza, me da vergüenza. No, hombre. Sí, mujer. A ver, haznos un soliloquio de los tubos. No, que no soliloquio. Me alegro mucho de tener a esta mujer como compañera, que como veis, solo es sonrisa pura. Vamos a enseñarles un poquito esto. Mirad, mirad, mirad cuánto verde tenemos aquí, ¿eh? Y ahí atrás, ¿dónde está? Ahí atrás el escenario, ¿no? ¿Se ve algo? No, no se ve nada. Pero mira, ahí en esa esquina, ahí, está Víctor Mirallas. Bueno, les mandamos un saludo muy fuerte a todas las personas que están ahí atrás de nuestro diario de gira. Un besito muy fuerte y nos vemos en Cap Roach. Hasta luego. Chao.